Vestigios de nuestros antepasados continúan siendo descubiertos en Guarán. El hallazgo de una cruz andina o chacana de 4.000 años de antigüedad y de la tumba de un personaje de élite de la cultura chancay ha sorprendido a la comunidad arqueológica peruana. En la margen izquierda del Valle Bajo del río Chancay, dentro del sitio arqueológico de Miraflores, fue descubierto un templo de unos 4.000 años de antigüedad. El Centro Ceremonial Milenario está sepultado por toneladas de piedras y rodeado por campos de cultivo. Además está conformado por una estructura piramidal y dos estructuras alargadas que forman una U al centro. Es en este lugar en donde se encuentra la que sería la primera chacana encontrada en la costa peruana. Incluso podría ser la más grande jamás ubicada. Se ha podido descubrir en los últimos días en el muro posterior de este recinto, que tiene muros de 1 metro 60 centímetros de ancho, el friso con la representación de una chacana o cruz andina. Los descubridores de este hallazgo, el arqueólogo sanmarquino Pieter Van Dahlen y su equipo de investigación, trabajan desde inicios de año en este yacimiento y suponen que el templo habría pertenecido al periodo formativo andino. Esta sería la evidencia más antigua de una chacana o cruz andina que se ha encontrado en otras culturas, como en el caso de Itiaguanaco, las sociedades altiplánicas del sur del Perú y Bolivia, pero es la primera vez que se encuentra con tal antigüedad de manera completa en la costa central del Perú, pues sería una figura que estaría y borneando los 4.000 años de antigüedad. Van Dahlen sospecha que este centro ceremonial se utilizaba en ciertas partes del año para desarrollar una serie de actividades religiosas en las que participaba toda la población. En tanto a 75 kilómetros al norte de Lima, en el sitio funerario Macatón, el mismo equipo de arqueólogos descubrió la tumba de un personaje de élite de la cultura chancay. Los chancay creían mucho en la vida después de la muerte, entonces el difunto, debido a su importancia que tenía en la sociedad, cuando fallecía no moría, no terminaba ahí su existencia, sino que se convertía en ancestro, en malqui. El investigador Pieter Van Dahlen explicó que se trata del contexto funerario de una persona metida en un saco con su falsa cabeza y asociado a ello, los restos de 5 personas, entre niños y adultos, además de vasijas, y los restos de 4 animales.